Me estaba costando muchísimo el gimnasio últimamente, ya sabéis que cuando no... Así que la debería de tener ya de vuelta esta semana Mi nuevo mueble Ha llegado el paquete Y ha llegado otra pedazo de joyita Soy Fra Soy Fra ahora mismo La última vez que me lo tomé fue un caos Pero creo que puedo Claro que puedo, si quieres, puedes Y puedes hacer lo que te dé la real gana Buenos días churris Es lunes 11 de marzo Y acabo de volver de gimnasio Me acabo de duchar, me estoy poniendo las cremas Y justo me iba a poner el aceite autobronceador Del que os hablé En varios vlogs Y en el vídeo de favoritos que subí ayer Entonces he pensado que voy a grabar Como me lo pongo, porque algunas me habéis preguntado Y tenéis algunas dudas Y así pues veis lo facilisísimo Que es Y eso os enseño El paso a paso No es un paso a paso Simplemente echar las gotitas Pero hoy me voy a poner Tres Me quito los pelillos de la cara Con la diadema Porque si no Como ya os he dicho La tenéis que mezclar Bueno, os lo dije en el favoritos Y en los demás vídeos El aceite autobronceador Lo tenéis que mezclar Con la crema hidratante Yo suelo ponerme Este aceite Los días que estoy en casa Trabajando desde casa Que no salgo de casa Simplemente porque lo probé así La primera vez Pensando Bueno, lo voy a probar hoy Que me voy a quedar en casa Y por si acaso sale Una chapuza Lo probé desde casa Y desde entonces Pues me lo he puesto La mayoría de las veces Que me lo he puesto Ha sido días En los que he estado En casa Y no he estado Correteando por ahí Dicho esto Os lo podéis poner perfectamente Porque me lo he puesto También un par de veces En días que He estado haciendo planes Y he estado saliendo Y tal De hecho El día de San Valentín Creo que me lo puse Y estuvimos todo el día afuera Pero O lo mezclo con esta crema Los días que salgo Porque esta crema Me la suelo poner Los días que Tengo planes En plan Los días que salgo de casa No los días Que estoy en casa Todo el día Normalmente Los días en los que estoy En casa todo el día A lo mejor Suelo recurrir De una crema hidratante Que no tenga Factor de protección solar Hoy es un día De todo trabajo Desde casa Así que la voy a mezclar Con esta hidratante Que es la de Cocunat Anti-aging Tengo aquí La crema hidratante Y voy a echarle Tres gotitas Hoy No sé si podéis ver Dos Y tres Lo mezclo bien Y ya está Como veis O sea Me lo pongo tal cual Como la crema hidratante Sin el líquido Me lo extiendo igual Si que intento Dar un poquito En las orejas Y alargar un poco El cuello Inmediatamente Tienes que ir A lavarte las manos Y ya está Manos limpias Y puedo seguir Lo que si hago Es que normalmente Esto lo hago tal cual Como mi rutina De belleza De cremas De mañana Normal Es decir Me he lavado la cara En la ducha Me he puesto el tónico Me he puesto el serum Y ahora He hecho este paso Y ahora Cuando se absorba un poco Me pongo El contorno de ojos Y listo A por el día No huele Que yo decía Que eso es como lo peor Sabéis Cuando os echáis autobronceador Es como que tiene un olor Muy intenso No huele Así que Muy bien No huele Yo creo que no huele No sé Será porque lo mezclas Con la crema No lo sé Pero no huele Y nada Ahora voy a prepararme El desayuno Ya he empezado Con las costas De la casa He puesto ya Primera lavadora Que como hemos vuelto El gimnasio Tan en serio Ya por fin Tenemos el doble De ropa Para lavar Y Necesito orir aquí Necesito ventilarme Ya sabéis Como soy yo De necesitar Mi ventilación Y abrir las ventanas Por la mañana Aire fresco Y Varias cosas Que os tengo que decir Que bonitos Están estos tulipanes Que me trajo Fra El viernes Estaban completamente Cerrados Mirad que bonitos Están preciosos Súper bonitos Me terminé El libro Que me estaba leyendo En febrero O sea Mi libro de febrero Se acabó Lo he terminado Y era Que no está aquí Vengo aquí a cogerlo Pero bueno Me terminé Me terminé El libro De Ay Voy a tener agujetas Del gimnasio Me terminé El libro Este de Genial cambio De que no te importe nada Eso ahora os lo enseño Y he empezado ya La segunda parte La secuela De Me before you Que es After you Después de ti Ay Lo he empezado ya No he leído mucho Este fin de la verdad Lo empecé el viernes Y el resto del fin No he leído Pero Que ganas tenía de empezarlo Y es mi libro de marzo Y el libro de febrero Era ¿Cómo está? Aquí Este Que creo que sí Que lo he encontrado En español Que muchos me preguntáis Si está en español Creo que sí Que lo he encontrado En español Así que Os lo voy a dejar abajo Linkeado El que yo he encontrado Y a ver si os gusta Os dejaré El inglés y el español Los dos por si acaso Y nada Y otra cosa Es que esta semana Que esto lo quería comentar Ayer también No me podéis ver bien He hecho muchísimo de menos Mi cámara de vlogs Para bloguear vlogs Para bloguear vlogs Para grabar vlogs Esta semana Vamos a Yo No vamos Voy a estar yendo Al gimnasio Doble ¿Por qué? Porque Llevo En Apuntada del gimnasio nuevo Desde octubre Más o menos Octubre-noviembre Y Y siempre me resultaba Súper complicado Conseguir Reservar Clases Las clases Por las que Principalmente Me apunté A este gimnasio Entonces Yo no entendía Cada vez que yo me metía En la página Voy para reservar Una clase Siempre estaban todas Escogidas Y no entendía No pillaba Y nunca La verdad que nunca preguntaba Se me olvidaba preguntar Cuando ponéis el horario Porque siempre que voy a mirar Están todas escogidas Total Que al final Ya he pillado Truquillo Entonces Me he apuntado Desde el viernes pasado Me he apuntado El viernes pasado Hice Zumba Y CX Works Que es la clase esta De tonificación Que es media hora Como muy intensa Y me encantó Ahora estoy como Esta semana Y la semana que viene Como que estoy probando Todas las clases Que no he podido En todos estos meses Que siempre intentaba Y no podía Bueno las de yoga Algunas de yoga Si que conseguía ir Pilates y eso Algunas si que he conseguido ir Pero a todas estas Que me estoy apuntando ahora Como de manera masiva Las quiero probar todas Y ya como decidir Todo esto va a ser Antes de nuestro viaje Porque ya en una semana y media Nos vamos a nuestro viaje Pero después del viaje Ya volveré un poco más A lo normal Y decido Cuales quiero hacer Pero también Por el hecho de que No habíamos estado Haciendo nada de ejercicio Y me estaba costando Muchísimo el gimnasio Últimamente Ya sabéis Que cuando no hacéis ejercicio Y volvéis Es como que a lo mejor Os cuesta un poco más Pues me estoy apuntando A todas estas Y así como Volver a poner a mi cuerpo En esa rutina De ejercicio Como solía hacer antes Pero principalmente Porque quiero probar Todas estas clases Y saber cuáles son Las que me gustan Hoy he hecho Bueno hoy he ido Al gimnasio Hemos ido al gimnasio juntos He hecho Mi tonificación de brazos Que suelo hacer Y no he hecho abdominales Porque me había apuntado A una clase de abdominales Un poquito más tarde A las 7 y media 7 y 25 Entonces he ido Con Fra Al gimnasio A las 6 y cuarto A las 6 y media Y he hecho Mi serie Mis ejercicios de tonificación De brazos Luego he hecho Cardio En la máquina O sea En la cinta He hecho cardio Unos 20 minutos Hasta que ha sido ya La clase La hora de la clase Y he ido a la clase Y he hecho Clase de abdominales Que son 20 minutos Madre mía Esta clase La había probado ya Pero era con otro profesor Ostras Este profesor Nos ha dado Una paliza Pero me ha encantado Luego Esta tarde Me voy a Lo he hecho así Todos los días En plan Una por la mañana Y una por la tarde Y lo que voy a hacer Por la mañana Hoy ha sido Abdominales Y bueno Lo que yo hago Por mi cuenta Y luego por la tarde Me he apuntado A Zumba Me apetece Tanto Es que sinceramente Para mi Zumba A ver No me malinterpretéis No voy a decir Que no es ejercicio Porque es ejercicio A tope Y sobre todo Con este profesor Que fui el viernes Madre mía Super 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 intenso Y me encanta Pero para mi Zumba No es ejercicio Como Uff Uff Que pereza No Es como Tan 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 divertido Me lo paso tan bien Que lo hago felizmente Y probablemente Lo seguiré haciendo Como segunda hora De ejercicio Cuando hablamos del viaje Porque es que No es ese tipo de ejercicio De decir Ay que pereza Ay no puedo Estoy reventada No Es que me Me lo paso tan bien Y es tan divertido Es que simplemente Como ir a una clase de baile Si te gusta bailar Te lo pasas bien Pues esto es lo mismo Pero es verdad Que es un cardio Bastante intenso Entonces Me lo estoy Me lo he puesto esta semana Tres días Al final del día En plan a las siete Y lo voy a hacer hoy Y estoy super contenta Los días que tengo zuma Es como que me estoy motivando Así que Ese va a ser mi plan De ejercicio Esta semana Y no sé si la semana que viene Ya veré Depende de cuántas clases Haya probado esta semana Y ya veré Y ahora ya sí Me voy a preparar el desayuno Porque tengo hambre El desayuno está listo Ah por cierto Ya tengo otra vez de nuevo Mi proteína vegetal De sabor chocolate Y caramelo salado Y no sabéis lo mucho Que la he echado de menos En fin Tengo ya el bol de porridge Con o sea Avena con Semillas de chía Y todo esto encima Y a desayunar Vale churris Cosas Muchas cosas están hechas ya De los lunes Lavadora Hecha Habitación Recogida Plantas Regadas Bueno esta la he puesto aquí En medio Para que le dé más luz Porque es un cactus Y al tenerlo aquí Detrás del mueble Le da solo en la parte de arriba Así que siempre intento sacarla En los días que hace sol Eh Que más Que más Bueno Todas las plantas Regadas Como ya he dicho Y deslumbramiento Brutal Ahora Y Que más He hecho un montón de cosas Ah Llamadas Llamadas De papeleo Y chismes Que tenía que hacer Hecho Llamada Al seguro de la cámara Para saber Donde está Mi cámara de vlogs Hecho Y hoy terminan Con ella Me han dicho Así que la debería de tener Ya de vuelta Esta semana Notición Recibido Me ha llegado Un mensaje De la compañía De reparto Que me va a traer Mi nuevo mueble De Hanun Barcelona No sabéis que emoción Tengo Porque llega el mueble Y llega Entre las 12 y la 1 Yujú Otra cosa hecha Bueno hecha Tomándola Café En su sitio Y ahora Si que si Con todo eso Hecho Recogido Las cosas de la casa Todas hechas Y hechas Me voy a poner ya A seguir trabajando Pero quería Vloguear un poco Porque si no De repente No me veis Desde el desayuno Hasta la hora de comer Y no es plan Ahora me dispongo A organizar El día Organizar Semana Y organizar Bueno Cosas del mes Y eso Y eso Eso es lo que tengo que hacer ahora Antes de ponerme A ello Churris Ha llegado Hanun Ha llegado el paquete Y ha llegado Otra pedazo De joyita Hailey Preppy Un paquete De Hailey Preppy Que sé lo que tiene dentro Me han dejado elegir Dos vestidos Para El viaje He dejado Las manos abiertas Soy fra Soy fra Ahora mismo Me han dejado Me han dejado elegir Los chiques de Hailey Preppy Dos vestidazos Para el viaje Hoy es día De emocionantes Unboxings Vale Si me notáis Súper El ultra Vale Que no se cierra Por esto Si me notáis Súper ultra Emocionada Aparte de porque Realmente me hace Mucha ilusión Tanto los vestidos Como el mueble Es porque Me acabo de terminar El café Y estoy como Ya sabéis Me afecta mucho Me afecta El café Me afecta Más de lo normal Yo creo Imaginaos Si me tomo Un Red Bull No me tomo Un Red Bull Desde hace años Porque la última vez Que me lo tomé Fue un caos Me volví Obviamente yo Así que sé Lo que viene Pero os voy a enseñar Acabo de abrirlo Y me queda Abrir esta De aquí Ahí Como veis Sé lo que me vais a decir Las que me conocéis Sobre todo desde hace tiempo Sé lo que me vais a decir Sabéis que yo No O sea Nunca he sido fan del amarillo ¿Qué me está pasando esta temporada? No lo entiendo Trae el catálogo Con la nueva colección Que os aseguro Que es maravillosa No sabéis lo mucho Que me costó elegir Estos dos vestidos Porque la colección Yo creo que es la más maravillosa Hasta el momento Vale Lo primero Mirad que maravilla Mirad que cosa Que no se puede ser Más mono Vale No es completamente amarillo Porque es más bien mostaza Pero es que Es tan bonito Me encanta Perfecto para el viaje Es precioso La tela es una maravilla Bueno ya lo sabéis Que siempre os lo digo Que las telas de Hailey Preppy Son una preciosidad Y esto ¿Esto qué es? Esto es sorpresa Oh que guay Mirad Me han mandado esta sorpresa Que esto Esto no lo sabía Esto ni lo había visto Ni lo he elegido Es sorpresón Esta camiseta En rosa ¿Cómo es el rosa? Qué bonito Y tiene así como Como agujeritos Como de rejilla No sé Es muy guay Previous feelings En Lentejolillas Una Monada Vale Este Vestidazo Con Manguita corta Esto del Volantito De aquí Y así como Y así como con Volantitos Bueno capas Aquí abajo La tela es así Como una gasita Pero luego tiene como estos No sé si se puede llegar Ahí Veis que entre las flores También hay como Como topitos Qué mono Y luego aquí está En la cintura Mil millones de gracias Highly Preppy Porque sois Los mejores Siempre lo diré Y siempre lo digo Siempre lo digo Y siempre lo diré Vamos ahora Con La caja De Hanun La he abierto ya Me da un poco de miedo Hacerlo yo sola La verdad Porque no me lo quiero cargar Y tampoco quiero fastidiarme La espalda Pero Creo Que puedo Vale He sacado todo Tengo aquí Las piezas Instrucciones Y tornillos Y las tablas Churris Es súper fácil Viene con las instrucciones Aquí Súper súper fácil Creo que lo puedo hacer Creo que puedo Sin liarla Vale Vamos a ello Me he puesto pantalones Más cómodos De estar tirada En el suelo Que los vaqueros Y voy a empezar Y voy a empezar a montar Lo tengo ya todo aquí Preparado Todas las piezas Esto Los tornillos Y las baldas Por orden Ay Vamos 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 Que yo puedo Y Lo he podido hacer Y tengo que decir Que No sé por qué motivo Tengo que dudar de mí En plan Ay a ver si la lío Ay a ver si puedo Claro que puedo Si quieres Puedes Y puedes hacer Lo que te dé la real gana Y lo puedes hacer bien Y no tienes que dudar de ti mismo Porque Eres perfectamente capaz De hacer lo que te dé la gana Y yo quería montar el mueble Y no sé por qué Me sale dudar de mí Al instante de decir Voy a montar el mueble Me sale dudar de mí Y decir Ay a ver si la voy a liar Pues no No dudéis a vosotros mismos Churris Podéis hacerlo Lo puedo hacer Lo he hecho bien No la he liado Y está montado Mirad como queda De bonito montado Estas cosas no van a ir así Ahora Simplemente las he puesto ahí Para ver si me gusta Que estén ahí O dejarlas En la cómoda Aún no lo sé Pero por ahora Pero este desastre Todavía me molesta Y esto No se va a mejorar Hasta que no haya Una mesita de noche Vamos haciendo progresos La semana pasada Puse todos los sombreros Ahí ya Todo bonito Todo listo Y tenemos ya El mueble de Hanun ahí Y ya poco a poco Después de De nuestro viaje Haremos probablemente Las mesitas de noche Y los taburetes De aquí de la cocina Que también estamos deseando Y ahora estoy haciendo La comida Me estoy haciendo Un poco de arroz El mismo tipo de arroz Que hice anoche Como la misma receta Que me la fue inventando Así por la marcha Sobre la marcha No puedo hablar Y en el horno Una de las hamburguesitas Que ya sabéis Que es que ya Me da vergüenza Hasta repetirlo Todo el rato Y nada El hecho de montar El mueble Me ha retrasado Un poco Mi plan de hoy Pero no pasa nada Porque estoy muy contenta Porque por fin lo tenemos Así que nada Mientras se hace la comida Voy a seguir Trabajando aquí Voy a empezar A editar fotos Y eso A preparar fotos Para Insta Y para el blog Y eso es lo que voy a hacer ahora Hasta que la comida Este hecha Aquí tengo La comida lista Al final no lo he hecho Exactamente como ayer Porque ayer le eché guisantes Pero le he puesto Brócoli Champiñones Y cebolla Al arroz Todo hecho con Pasta de miso blanco O sea Eso es lo que le da Así como para sustituir La sal Y La hamburguesita Churris He terminado De editar el blog De hoy Pero es el blog Más largo El otro día Hice el más corto De los últimos dos meses Y hoy es el más largo De los últimos dos meses Dura 34 minutos Casi 35 minutos Y Y se está O sea Está tardando Muchisisisísimo En guardarse Más de lo normal Me tengo que ir al gimnasio En 10 minutos Porque tengo la clase de zumba No quiero llegar tarde Así que Pretendía dejar el blog subido Antes de irme al gym Pero Va a ser que no puede ser Así que Lo voy a dejar guardándose Tengo ya la miniatura Hecha Todo preparado Simplemente Se tiene que guardar Para que yo lo pueda subir A youtube Así que nada Me voy a poner la ropa del gimnasio Y ya luego Cuando vuelva Lo haré Estoy tan emocionada Por la clase de zumba Acabo de entrar por la puerta de casa He acabado de volver de zumba Y eso No era zumba Como tal Como Lo he conocido toda mi vida Era Era muy guay Muy guay O sea voy a volver a esa clase Zumba de los lunes Lo hace una profesora diferente Al profesor que lo hizo El viernes por la tarde Y es como una mezcla Entre Hip hop Baile así como De inspiración africano No sé Súper guay Súper guay Me ha encantado Pero ha sido Intenso Ya se ha subido el vídeo Bien Lo dejé subiendo al final Pero se estaba subiendo Lento porque Es largo Y lo voy a subir Ahora O sea Le voy a dar a publicar Voy a escribir La cajita de info Y lo subo Y me voy a la ducha Churris Estaba Empezando a hacer la cena Y justo ha llegado Fra Así que voy a grabar A ver que le parece El nuevo mueble De Hanun Esto es algo Que hacemos siempre Si hay algo nuevo En casa Cuando él llega Hay que grabarle La reacción Hola Fra Hola Churris Hola Fru Por cierto Ya me he duchado Me he puesto el pijama Qué gusto Después de Zumba Listo Vale ¿Qué te parece? Es 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 La calidad Es 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 Yo lo construí La calidad Es 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 Churris La cena No estaba muy buena La verdad Esta es parte De las De las recetas De HelloFresh De esta semana Pero que ya os dije Que han sido fails Y que Que no eran las que Nosotros pedimos Y No me ha gustado Mucho Esta La verdad que no Me ha dado un poco De fatiga A Fra Tampoco le ha gustado Mucho No estaba muy bien Tenía pescado ahumado Pero no sé No 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 me ha gustado mucho Por eso tampoco Ya sabía yo Que no me iba a encantar Tampoco la he hecho Paso a paso Porque No os voy a Enseñar algo Que a mí No me encanta Y ya me estaba dando A mí la sensación Que no me iba a gustar mucho Y efectivamente Y ahora Estoy Más que lista Para irme a dormir Tengo que deciros Que el autobronceador Dije antes Que no olía nada No huele Pero sí que a lo mejor Un poquito de olor Sí que puedes notar A lo largo del día Porque lo he notado hoy Y me acuerdo Que el otro día También lo noté Pero nada comparado Con Con lo que Con lo que huele El autobronceador Que te pones De toda la vida El que yo me he puesto Otras veces Que me lo pongo Toda la noche Para quitármelo Por la mañana Ese huele Tremendamente Ese huele Diez mil veces más Este apenas huele De verdad Y nada Que me estaba viendo Ahora súper morenita Mientras me lavaba Los dientes Y ya me he lavado La cara y todo Porque me he duchado Después de Zumba Y me estaba viendo Súper morenita Vamos a leer Y mañana No voy a grabar Porque mañana Tengo que grabar Vídeos de cara El principal Creo que voy a grabar Un que como en un día Y luego Y luego tengo que grabar Vídeos de Instagram También De los looks Así que nada Churis Que mañana no nos vemos Pero nos vemos pronto Buenas noches